Estos días en el Centro Riojano de Madrid están siendo unas fechas de mucha ilusión, de grandes dosis de entusiasmo, tras haber visto cómo nuestro socio, don Luis de la Fuente Castillo, elevaba la Copa de Campeones de la Nations League estando al frente de la Selección Nacional Absoluta de Fútbol en la final celebrada este domingo, día 18 de junio. Y que sitúan a nuestro paisano como cuarto técnico que eleva una Copa de Campeones al frente de la Selección Nacional de Fútbol junto a nombres como Villalonga, como Aragonés o como Vicente del Bosque. Todos los que conocemos la trayectoria de Luis sabemos todos los éxitos que ha ido cosechando durante estos últimos años. Y en la Real Federación Española de Fútbol, tanto con la Sub-19, con la Sub-21, y con este título ha levantado ya cuatro copas, además de tener en su palmarés una plata en las Olimpiadas. Estos han sido unos días de muchas llamadas que hemos recibido aquí en el Centro Riojano y yo particularmente he recibido llamadas y mensajes que me preguntaban que cuándo va a venir Luis al Centro Riojano para poder verle, para poder charlar con él y que esperamos que sea muy pronto y que puedas brindar esta Copa de Campeones ante todos los socios del Centro Riojano, tu casa aquí en Madrid. Y que esta felicitación que quiero hacer en nombre, representación de toda la entidad, de la Junta de Gobierno, además es por partida doble, porque el día 21 de junio ha sido tu cumpleaños y por todo ello te deseamos muchas felicidades, que esperamos verte muy pronto y que te deseamos muchos, muchos éxitos al frente del Combinado Nacional. ¡Gracias!